De nada sirvió Haberte amado tanto Se te olvidó Que yo quite tu llanto Y cuanto más necesitaste mi cariño te lo di Cuanto más necesitaste esto de mi estuve ahí Cuanto más necesitaste mi cariño te lo di Cuanto más necesitaste esto de mi Y ahora crees que puedes volar mija Hoy me desprecias Y me dices que me vaya Otra vez se te olvida Que yo te hice feliz Y cuanto más necesitaste mi cariño te lo di Cuanto más necesitaste esto de mi estuve ahí Cuanto más necesitaste mi cariño te lo di Cuanto más necesitaste esto de mi Música Hoy me desprecias Hoy me desprecias Y me dices que me vaya Otra vez se te olvida Que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste esto de mi estuve ahí Y cuando más necesitaste esto de mi estuve ahí Cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste esto de mi Música 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 Música